Bienvenidas a una reina sin medida, yo soy Paula Arcila, hoy seguimos compartiendo historias. Antes de la historia de hoy les sugiero que se suscriban, le den like, compartan el video y activen la campanita para que se enteren cuando tengamos un video nuevo o estemos en vivo. Paula, hace un año conocí a un chico por medio de una prima, lo conocí la primera noche que terminé con mi ex, hubo mucha química desde el primer momento, seguimos conversando y nos hicimos novios a las dos semanas, todo iba muy bien como novios y al mes nos fuimos a vivir juntos, pues a él le salió un trabajo en la ciudad donde yo vivo. En este tiempo viviendo juntos todo iba muy bien, yo tenía trabajo, él también, hasta que hace más o menos cuatro meses me quedé desempleada. Empezaron los problemas, tanto económicos como de pareja, por falta de trabajo, pues me mantenía en la casa, le tenía la comida a tiempo, la ropa limpia, la casa ordenada, como siempre, entré en depresión un tiempo y todo iba para abajo. Vivíamos con mi hermana y le afectaba todo, la convivencia, que le agarraran las cosas, el barrio, en fin, dice ella. Luego me propuso que siguiéramos como novios, pero que él se iba de la casa, le dije que no, pues algo dentro de mí me decía que no era lo correcto, dijo que viéramos a ver qué pasaba en ese mes. Se acabó el mes y las cosas marchaban bien, hasta que un día me enojé porque él se demoró en el trabajo y sabía que ese día teníamos terapia de pareja. Exploté, peleamos mucho y hasta le dije que se fuera de la casa. Él lo aceptó y me dijo que se sentía asfixiado, que solo se la pasaba conmigo y en el trabajo y que aún así yo lo celaba con todo el mundo. Vinieron unos días terribles, no nos hablábamos y cada día era más doloroso para mí porque a él no se le notaba para nada el dolor de dejar la casa. El primero de junio fue mi cumpleaños y mi hermana y yo le pedimos que se fuera, que me hacía mucho daño tenerlo aquí y esa misma tarde buscó una habitación, la encontró y se fue. Días después me invitó a salir para celebrar mi cumpleaños. Fue una noche muy linda, hablamos muy bien, actuamos como novios y terminamos la noche juntos. En pocas palabras acepté andar como él quería. Mi hermana se daba cuenta de las cosas y no me apoyaba, ni siquiera hablábamos del tema. Una que otra oportunidad al esposo de mi hermana se le escapaba una palabrita diciendo que yo estaba siendo engañada. Desde ese día fuimos novios, hablábamos todo el tiempo por WhatsApp y el fin de semana se fue al pueblo a visitar a sus padres. Me invitó, pero no lo vi prudente ir. Regresó el lunes y no mencionaba nada de que me extrañaba ni nada por el estilo, mientras yo cada día lo extrañaba más y más. Como a las 10 de la noche dejó de hablar, mi mente se puso a volar y me respondió como a las 11 y 30 con la excusa de que estaba compartiendo con el compañero de apartamento. Se refiere ella pues al WhatsApp, que hasta las 10 de la noche le contestó el WhatsApp. Que nunca se me podía perder porque yo siempre dudaba de él, pues mis dudas tenían hechos. El día de la madre llamó a una amiga en la mañana a desearle feliz día. Luego revisé su teléfono y en elementos eliminados había una foto de la chica a la cual había llamado. La foto era enviada desde su WhatsApp y revisé sus chats y no había conversación con esta chica, cosa que se me hizo raro. Le pedía explicaciones y me decía mentiras. Desde ese día me sembró la duda y ya se me hacía difícil confiar en él. Por eso era que nunca mencionaba que me extrañaba. Ni me ponía en sus redes como cuando todo iba bien. Ahora, desde ese lunes le dejé de hablar y el martes me envió un anuncio de trabajo y le dije gracias, pero ya tengo trabajo. Él se alegró enormemente y me dio consejos para que no malgastara la plata. Luego le dije que qué hacía con una ficha que él tenía aquí en la casa y me dijo luego voy por él. Pasaron dos días, lo bloqueé de todos lados, no me ha buscado ni yo a él tampoco. Estoy feliz trabajando, mi hermana apoyándome porque tomé la decisión de alejarme. Por muy dura que haya sido, siento que estoy haciendo lo correcto porque sé que fue lo mejor. Espero seguir siendo fuerte y seguir tan feliz con mis planes que tengo ahora, que soy la misma de antes, sin trabajo perdí el valor de mí misma, dice ella. Desde su punto de vista quisiera saber si hice lo correcto. Pues muchas gracias por tu mensaje, gracias por compartir esto y qué bueno que pudiste desahogarte, reina. Yo no puedo decirte si hiciste lo correcto, eso es una cosa que solamente tú puedes saber y valorar. Es una decisión que tomaste y si te sientes bien con eso, pues ya está. Yo lo que veo aquí, reina, es que hay una dependencia tremenda de afecto, una dependencia muy fuerte, sentimentalmente hablando, empezando porque ustedes dos, la misma noche que habías terminado con tu ex y conociste a este chico, inmediatamente hubo química, dijiste eso, que de primer momento y se hicieron novios a las dos semanas, al mes ya estaban viviendo juntos. Yo sé porque creo que todos lo hemos vivido en algún momento, que cuando una de las dos personas que conforman la pareja se queda sin trabajo, vienen unas etapas difíciles en el hogar o en la relación, eso es comprensible, es muy normal, porque claro, ya no todo es color de rosa, jiji, jaja, ya no son todos besitos, no, ahora vienen otros asuntos diferentes económicos que conllevan vivir en pareja, eso trae cierto nivel de estrés a la casa, que te hayas quedado sin trabajo y que mantuvieras la casa, la comida, la ropa limpia, lo de siempre, reinas, no creamos que tener la casa limpia y cocinar y la ropa, eso nos hace mejores mujeres o nos hace merecedoras de nada, ¿qué hubiera pasado, reinas? Si en lugar de quedarse sin trabajo ella, se hubiera quedado sin trabajo él, y si fuera él que hubiera tenido la comida, la ropa doblada y todas esas cosas, pensemos un poquito en eso, creo que se vivió todo de una manera muy rápida, se fueron a vivir juntos muy rápido, la hermana metida en la casa también, apenas habías salido de una relación tú, él dice que se sentía asfixiado porque solamente estaba contigo todo el tiempo y en el trabajo y que tú lo celabas con todo el mundo, tú lo estás contando pero no lo estás negando, entonces, reina, vale la pena que reflexiones un poquito, a ver hasta qué punto él tiene razón en todo esto, de pronto, sí, de pronto eras controladora, celosa, de pronto estabas tan insegura de él, de su amor y como te quedaste sin trabajo, entonces sentiste como que ya tú no tenías el poder que tenías antes cuando sí tenías trabajo, es importante para otras reinas también porque esto siempre lo menciono, la parte económica, sí, que hace una gran diferencia a la hora de ser independiente, esa independencia económica nos da alas, nos empodera, pero yo veo que el hombre aquí, lo que veo, no has dado más detalles, yo veo que el hombre fue honesto, tú le pediste que se fuera y se fue y sin embargo te llamó, te invitó a salir por tu cumpleaños, él dijo me voy pero sigamos de novios, no podemos seguir viviendo juntos, reina, el fue honesto, quiso ir a hacer terapia de pareja, a ti te parecía que no era correcto que no vivieran juntos, pero es que llevaban meses saliendo apenas, acaban de conocer, de pronto el hecho de que cada uno estuviera en su casa hubiera sido más conveniente, o no, eso no lo sabemos y no importa, no hay que arrepentirse de nada, eso de estar revisando teléfonos, yo le miré el teléfono y habló con este, con la otra y la foto, reina, siempre lo digo, cuando estamos en una relación donde ya estamos revisando teléfonos, donde estamos pendientes de que a las 10 me contestó y se me desapareció a las 11 y apareció a las 11 y pico y me salió con la excusa de que estaba compartiendo con el compañero de apartamento y quien dice que fue una excusa, de pronto el hombre sí estaba hablando con su compañero de apartamento, pero creo que aquí ya había un tema de inseguridad, como dije ahora, de desconfianza, y todo esto causado por haberte quedado sin trabajo, quizás el hecho de que ya estaban haciendo terapia de pareja con cuatro meses de estar juntos, yo creo que vale la pena que revises un poquito, pues todo esto, no por esta relación, no para volver con él ni para llamar a buscarlo o sentirte mal, no tenía por qué haberlo dejado, no, para que la relación que venga próximamente, si es que viene, no se cometan los mismos errores, vale la pena darse un tiempito para uno mismo, para quererse, aquí mencionas mi reina, es que él no me decía que me extrañaba y yo sí lo extrañaba mucho a él, por eso te digo que hay una necesidad imperiosa de sentirte amada, de sentirte querida, correspondida por él, las parejas no tienen por qué sentir lo mismo, uno puede sentir una cosa por su pareja y la otra persona tiene todo el derecho, porque es que somos individuos, sí, somos diferentes, y la pareja no tiene que sentir lo mismo que nosotros, y no tiene que decirnos todos los días que nos extraña o que nos ama, o sea, cada persona tiene una forma de demostrar su amor, yo pongo un ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado historias de estos hombres que dicen de todo lo que queremos escuchar, que nos aman, que se mueren por nosotros, que nos extrañan, y mientras nos dicen esto, tienen la otra y esperándolos a la vuelta de la esquina, entonces no vale la pena tampoco echarnos a morir por cosas que son más de forma que de fondo, me alegra mucho que tengas un trabajo, dices que estás nuevamente empoderada, que estás feliz, que ahora volviste a tener el valor de ti misma, que habías perdido con lo del trabajo, pues esa es la parte más importante, Reina, es una relación muy corta, tampoco es que se esté perdiendo nada, es una experiencia más en la vida, pero que sirva entonces para no volver a cometer los mismos errores. Gracias pues por compartir sus historias, recuerden que todo esto lo pueden escuchar en iTunes, Spotify, en audio, boom, pero es más fácil si van de una vez a paularsila.com, ahí está todo, videos, audios, ah, el libro, todo lo pueden conseguir en paularsila.com, y recuerden seguir desfilando como las reinas absolutas de sus vidas, que son y que nunca nadie les quite la corona, chao, chao. Recuerda suscribirte, darle like, compartir este video, y activar la campanita para que te indiquen cuando tenemos historia nueva, o cuando estemos en vivo. Gracias. Gracias.